Aquí te dejamos las 5 cosas que debes hacer si visitas Costa Esmeralda. Número 1. Visitar las playas de Costa Esmeralda. Muchos lo dicen. Las playas de Costa Esmeralda son las más bonitas de Veracruz. Algunas que son recomendables para visitar son Playa Montegordo, que tiene el hotel más lujoso de la zona, Playa Oriente, que cuenta con espacios para acampar, La Vigueta, que dispone de una buena oferta hotelera, y Guadalupe, con sus múltiples restaurantes. También se encuentra Ricardo Flores Magón, que es la entrada a los manglares conocidos como Ciénaga del Fuerte. La Vigueta, la Vigueta, la Vigueta. Número 2. Explorar el manglar. Este lugar es algo que hay que ver sin duda en Costa Esmeralda Allí los fanáticos de la naturaleza cuentan con 800 hectáreas de manglares con árboles que superan los 3 siglos de vida Se trata de un área protegida donde se pueden apreciar distintas especies desde garzas, halcones, águilas, nutrias, lagartos, armadillos Y entre las actividades que ofrecen en Costa Esmeralda destacan los paseos guiados en lancha y en kayak ¡Gracias! Número 3. Practicar deportes acuáticos Además de disfrutar sus playas y contemplar sus hermosos paisajes hay mucho que hacer aquí en Costa Esmeralda Ya que es un paraíso para ecoturistas que gustan también de los deportes extremos acuáticos Y también para los que buscan más velocidad Se encuentran actividades en motos acuáticas, divertidas y tradicionales bananas Y es un buen sitio también para los amantes de la pesca deportiva Ya que allí se celebran algunos torneos como el del róbalo o el del sábalo Número 4. No te puedes ir sin probar una cocada Probar este delicioso fruto, el coco, es tradicional y un básico de esta región Lo puedes consumir ya sea en alguna especialidad, en trozos, en agua, en coctel, en algún tipo de alimento, con un platillo En fin, la variedad de cómo preparan el coco aquí en las regiones de Costa Esmeralda no tiene igual Deleítate con cada uno de los platillos que tú encontrarás en toda la zona Número 5. Descubrir zonas arqueológicas Aunque son muy poco conocidas, son varias las zonas arqueológicas que puedes encontrar aquí en Costa Esmeralda Una de ellas es la zona arqueológica del Pital Que consta de aproximadamente 150 pirámides Que están prácticamente cubiertas por la vasta vegetación de la zona Una excelente opción para tu estadía en Costa Esmeralda Sin duda es el Hotel Canadian Resort Que está ubicado en la franja de Costa Esmeralda Te sentirás como en casa en la visita a Costa Esmeralda Puedes encontrar para tu estadía Hoteles desde los más económicos Hasta los hoteles de 5 estrellas Ya que se enfoca en la convivencia familiar Y a su vez en el descanso y comodidad en toda la extensión de la palabra Bye Chau! Chau! Gracias por ver el video. 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 Gracias.